de la sexta y última temporada de la serie House of Cards, pero sin su protagonista, Frank Underwood. Esto luego de que Kevin Spacey, el actor que lo interpretaba, fuera despedido por acusaciones de acoso sexual en el mes de octubre. Los productores anunciaron que Diane Lane y Greg Keenan se unen al reparto. Esta temporada será más corta, contará solamente con ocho capítulos. Robin Wright, quien interpreta a Claire Underwood, quedará como protagonista de la serie, que tras el escándalo de Spacey perdió más de 30 millones de dólares.